Música Así es, así es, nos encontramos otra vez nuevamente con mis comadres, las mariachis divas Y como no, también un aplauso, y también con mi compadre, no de esta introducción Que buen saluta, hola Tano, y también con mi amiga, mi compañera Mirna Que nos va a estar platicando de qué es lo que está pasando nuevamente en esta edad Bueno, este ha sido la temporada de la vida y es una situación perfecta para venir a hacer estas comadres Y este año podemos ver que aquí estamos en su disco, es un traje de la celebración de diamantes Y para nosotros celebramos 60 años de magia, es algo tan especial para compartir con nosotros Para nuestra familia, nuestros amigos, y hoy les sentimos que tienen un texto para la belleza Ah, que bonito, ¿verdad? Disneylandespanol.com para que vayan y visiten el sitio de internet Y puedan ya comprar sus vacaciones para que se vayan a celebrar las frutas marineñas a Disneyland Y nos dejamos un poquito con más música de las mariachis divas, ¡que se oigan! Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, 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 voy camino de Belén ¡Suscríbete al canal!